Advertencia, este programa es apto para mayores de 12 años. Los comentarios de los presentadores e invitados de este espacio son responsabilidad de los mismos. Adiós. A través de nuestra pantalla, Canal 6, Colcable Televisión, un saludo muy especial, muy buenos días y gracias por acompañarnos a partir de este momento con Bienvenida a la Mañana. Iniciamos al calor de un delicioso cafeto, con buena compañía, con invitados y por supuesto, como siempre, con mi sucia herrera. Hola, bonita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, contenta. ¿Cómo te baila? Muy bien, afortunadamente, y bueno, disfrutando de la mañana con un delicioso café de cafeto gourmet. Así iniciamos el día de hoy. Así que la invitación está para que estén conectados porque tenemos premios para ustedes, por supuesto, por ser fieles televidentes. ¿Y de qué se tratan estos premios? Pues, Susi, son muchos premios que tenemos para los televidentes y hay para todos los gustos. Primero, pues tú estabas mencionando el cafeto que te he visto muy juiciosa a propósito durante, ¿qué? Más o menos dos meses llevas, ¿cuánto llevas con el reto cafeto? Bueno, yo he iniciado con el reto, duré un mes muy juiciosa. Sí, me explicaban que el primer mes es donde uno desintoxica el cuerpo. Y desde ayer empieza nuevamente el reto, pero ya es donde empiezo a ver más propiedades, donde empiezo a ver más beneficios, porque los primeros es desintoxicar el cuerpo, yo creo que es la parte más importante que tiene la primera etapa de consumir café. Y es precisamente este producto que tengo en mi mano, Cafeto, Cafeto Gourmet, café con ganoderma además, lo que pues menciona Susi, que le ha hecho tanto bien para su salud. Y ese es precisamente uno de nuestros primeros obsequios o premios para los televidentes, fieles televidentes de Canal 6 y Bienvenida a la Mañana. Hace ocho días, Susi, estuvimos precisamente con los integrantes de Cafeto Gourmet, con Melisa, y ellos nos hablaban precisamente, es que se me olvida el nombre, Henry, Henry, muy bien. Nos hablaban y nos contaban más acerca de los beneficios que tiene este producto, y por supuesto además se extendió una, ¿cómo decirlos?, una campaña, es un sorteo, donde usted a través de redes sociales puede empezar a compartir con nosotros, a opinar y participar por una cajita de esto, que contiene el Cafeto Gourmet, porque bueno, ustedes ven la presentación aquí, yo voy a mover un momentico, esa caja contiene 30 sachets de estos, que equivalen pues a 30 tomas, 30 vasitos de café, que le van a contribuir mucho para su salud, para su beneficio. Exactamente, no recuerdo bien cuáles son las normas, Susi, para participar. Para participar, bueno, es muy fácil, es que a partir de este momento empiecen a escribir en las redes sociales, o que a través de la línea telefónica dejen su número de contacto, pero ¿cuál es la idea?, que si van a escribir en las redes sociales digan, yo quiero llevarme un kit de Cafeto, este kit viene 30, ¿por qué lo queremos hacer de esa manera? para que no se confundan con el premio, porque tenemos el segundo premio que es la... ¿Máquina? Máquina, y en la máquina también están participando a través de las redes sociales. Ok. Ya hay algunos comentarios donde dicen, yo me quiero llevar la máquina, entonces esa es la idea, que afirmen y escriban qué es lo que se quieren llevar y por qué están participando. El 30 de este mes, finalizando, vamos a entregar tres kits de Cafeto. O sea, para tres personas diferentes. Para tres personas, porque los queremos hacer de esa manera, para darle más oportunidad de que ganen más personas. Entonces, si ustedes se quieren llevar una cajita de salud, porque de verdad son muchos los beneficios, escriban, yo me quiero llevar Cafeto, y también para que le den un like a las páginas de Cafeto, por supuesto. Cafeto Gourmet. Así que ya saben, esas son las condiciones, ya las acabo de mencionar nuestra jefecita Susi Herrera. Participen, es muy fácil en redes sociales. Susi, los que no tienen Facebook, que a través de teléfono. A través de la llamada, sí. Porque mira que han llamado personas también que, pues sabemos que no todos, y algunas personas ya más mayorcitas, no manejan el tema de redes sociales. Y nos dicen, bueno, ¿y cómo podemos participar? ¿Ellas podrían qué? ¿A través de la línea telefónica? A través de la línea telefónica, que fue lo mismo que se les presentó, de pronto cuando ellas estaban participando y podían llevarse por aquí, por aquí estoy. ¿Sí, señora? Aquí. Aquí otra vez, ya me corrí. Se podían, ¿cómo hacían para pedir Cafeto? Sí. Entonces hay personas que de pronto no pueden manejar, o pueden ingresar a las plataformas, unos por falta de conocimiento, otros porque de pronto no tienen el acceso a un celular, o sencillamente no tienen un computador. No tienen Wi-Fi. No tienen Wi-Fi, exacto. No tienen Wi-Fi. Sus datos, su número de contacto, de qué localidad, el nombre completo. Bueno, eso por un lado. Y lo segundo, el premio también muy interesante. ¿Por cuál de los dos vas tú? Pues la verdad es que los dos me gustan, Susi, porque es que uno, como lo es Cafeto Burmer, me brinda salud. Y pues usted sabe, Susi, que si no hay salud, no hay trabajo, no... Bueno, no hay nada. ¿Sí? Eso es muy cierto. Sin salud no podemos hacer absolutamente nada. Bonita, muy bien. Y por este lado tenemos esta máquina de coser marca Hanome. Ustedes la pueden ver ahí, está en su cajita. No la puedo destapar porque obviamente es un obsequio que nos entregan para los fieles televidentes de Canal 6, Colcable Televisión, y este sí, cada uno de sus programas, ¿verdad? Sí, aquí sí tienen que participar en todos los programas. ¿Qué son cuáles? Punto de vista. Pensamiento libre. Pensamiento libre, Bienvenida a la Mañana. Comunidad al Día. Casa Bella. Casa Bella TV. Minutico Kids. Sí, muy bien, Minutico Kids. ¿Cuál nos queda por ahí en el aire? Creo que esos son todos, ¿verdad? Sí, porque los otros programas, pues, hablamos en cuanto a producción propia del canal. Entonces, en ellos son los que van a interactuar y que dejen claro, ahorita creería yo que sí es importante porque hay personas que están interactuando, pero dejar un mensaje en todos los programas. Creo que ya vi uno el día de ayer y la niña que deja este mensaje está haciendo muy bien la tarea. ¿Por qué? Porque ella dice, quiero llevarme la máquina. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que en estos mensajes... Sean específicos, ¿sí? Sean específicos porque vamos a sacar un listado de las personas que participan en redes sociales. Bueno, muy bien, facilísimo. Así que participen, déjenos sus comentarios, sus opiniones y podrán participar en el sorteo de un kit. En este caso, son tres kits que se van a entregar, sino que a la persona, a cada persona se le va a entregar un kit. Tres kits que vamos a entregar de Café To Gourmet y, por supuesto, el premio gordo, dirían por ahí. ¿El premio mayor, tal vez? Sí, porque les va a servir también mucho a las amas de casa que de pronto no están trabajando y que a través de Casabella pueden ingresar, pueden ganarse, perdón, la máquina y pueden empezar con una microempresa desde la casita. Es cierto. Con tecnología japonesa, una máquina de coser marca Hanome. Susi, tenemos que cumplir nuestro primer compromiso comercial, ¿le parece? Así es, así que ahí está la invitación para todos ustedes. Nos vamos a una pequeña pausa. Recuerdan que tenemos tema del día. Ah, dámelo cuenta. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Sí, el poder de la palabra. Yo me voy a tomar mi cafetico. Así es, nos dejamos y más adelante regresamos. Nos quedamos tomando café. Atención, amiguitos. Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Con el cable televisión, canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Comunidad al día, dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca, que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al día, contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social, mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al día, martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el canal 6, Colcable, y en nuestras redes sociales. Únete a la gran familia del Canal 6 y Colcable Televisión. Te invitamos a interactuar en nuestra variada programación. ¡Bienvenida a la mañana! ¡Punto de vista! ¡Comunidad al día! Pensamiento Libre Casa Bella TV Y Minutico Kids ¡Es muy fácil! Solo debes dar me gusta a la página en Facebook, suscribirte al canal de YouTube y llamar a la línea directa 329-7889. Deja tus datos personales y así podrás participar en la entrega de una espectacular máquina de coser marca Hanome con tecnología japonesa el próximo mes de diciembre. No te pierdas las indicaciones en el programa Casa Bella TV. Canal 6 Lo que tú quieres ver. Minutico Chaos les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa con tan solo una llamada solicita el Chonte Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chaos cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chaos risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797 o escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochaos arroba hotmail.com y visítenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! 8 y 16 minutos seguimos en Bienvenida a la Mañana la pantalla es del Canal 6 y Colcable Televisión hoy es miércoles 6 de noviembre Misusi recta final del 2019 porque es el día 310 del año ¿sabe cuánto nos quedan para despedir el 2019? No, Jay, ¿son cuántos días? Susi, pues hizo 365 y estamos en el 310. A ver, no sé. Haz la cuenta, haz la cuenta. No, no, no. No, 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 no. Difícil. Por algo estudiaste comunicación social ya me di cuenta. Exactamente 55 días, Susi, se nos acabó el año. ¡Dios! Se acabó esto, no hubo más, se pasó rapidísimo el 2019. No es que nos estemos despidiendo, ¿no? Pero es que el tiempo corre tan rápido que a veces me asusta. Mira que este año, de verdad, hablando en serio, se pasó mucho más rápido que el año pasado. ¿Qué hace que estabas en vacaciones? ¿Qué hace que estábamos, no sé, celebrando también, contagiados de la alegría de la Navidad? Y una vez más, algunos dicen que nos va a tocar es como dejar el arbolito y todo organizado, armado de una vez porque es que el tiempo pasa tan rápido que nos demoramos más desenredando las luces de Navidad que es un complique total que lo que dura precisamente. ¿Y ya tienes tú el arbolito? Sí, pues sí lo tengo. Pero no lo has tenido. Sí está en la casa, pero por ahí tiene que estar en algún lado. Bueno, mi Susi, tenemos saluditos así rápidamente antes de ir con nuestro tema del día. Yo, Ana Orjuela Vivas, un saludo muy cordial para ti. Buenos días, un saludo muy especial desde Cajicanos. Están viendo a esta hora de la mañana. Dice Adriana Marcela Rodríguez Niños, excelente. Pilar Vargas, Blanca Romero, Paola Andrea Mota Mota. Mira, aquí ya empiezan a opinar acerca de nuestro tema del día. Tuviste un pinito y ya la gente empieza a comentar. Buenos días, dice Paola Andrea. Buenos días, yo sí creo que el poder de la palabra tiene poder porque todo lo que pensamos y pedimos con mucha fe se nos cumple y quiero ganarme la máquina. Soy fiel televidente al programa. Lo veo por este medio porque debe ser que no tiene el cable operador. Ah, porque está en Palmira Valle. Mira, está en el Mirave. Saludo entonces para Paola. gracias Paola por sintonizarnos y ya quedas participando. No, de verdad que qué alegría poder leer estos mensajes que diferentes sitios de Colombia ya se están comunicando. Cada vez nos ven más. Qué rico. En Bienvenida a la Mañana, de verdad que muchas gracias. Es muy gratificante. Yo creo que es lo más gratificante. Es cierto, es cierto. Aunque algunos van por el premio, pero bueno, no importa, quédense con nosotros. No importa, pero es que hay que consentirlos. Sí, claro, hay que darles un dulcecito para que nos acompañen. Bueno, mi Susi, ahora sí, tema del día porque ya algunas personas están compartiendo sus opiniones a través de redes sociales y usted también lo puede hacer. Canal 6, colcable en Facebook, facilísimo, nos deja su comentario, su opinión, su sugerencia y aquí vamos a tratar de leerlas todas porque hay que decirlo, no siempre alcanzamos a leer todos los comentarios que nos llegan. Así es, Jason, entonces vamos con el tema del día. Jason, para ti, ¿crees en el poder de la palabra? Sí, Susi, totalmente creo en el poder de la palabra, lo he confirmado, reconfirmado y he sido víctima del poder de la palabra también. Sí, es cierto, es cierto, creo que alguna vez lo había compartido en este mismo lugar. Hace muchos años atrás, cuando uno era un poco más inocente, más niño todavía, pues me gustaba mucho montar bicicleta, hacer piruetas con la bicicleta, en ese tiempo estaban arreglando la calle de atrás de mi casa y pues se hacían esas montañas de arena y bueno, resulta que los muchachos del barrio iban allá a saltar, lo más de chévere y pues uno también en su fiebre quería ir a saltar, quería vivir esa experiencia y mi mamá me dijo no vaya por allá porque se puede caer, porque le puede pasar algo, mamá, eso no pasa nada, me dijo que es que le puede pasar algo, pues mira Susy que me fui de terco, me salí y efectivamente yo creo que duré cinco minutos, cuando volví venía con el brazo roto, echando sangre y hasta, mejor dicho, hasta no poder y además de eso no sé, en muchas otras cosas, por ejemplo, vas tú en la calle y no, hoy va a llover, pues eso hizo ese día llovió porque creo que también eso hace parte del poder de la palabra. Claro que sí y mira que es algo que yo empecé a plantear en mi vida desde allá y por la palabra de las mamás es como más fuerte. Sí, por eso, por eso nosotras como madres debemos cuidar mucho lo que nosotros decimos, por ejemplo, hay muchas mamitas que uno no sé si te ha pasado, ven, no se te olvide pagar el recibo de no sé, se me olvidó mamá, y preciso se te olvide, entonces, ¿qué es lo que yo hago? pues es lo que yo aplico en mi vida, yo a mí sí yo nunca le digo, sino mi reina, recuerda que hoy hay que cancelar el recibo, recuerda. Ah, bueno, eso cambia, eso cambia. Entonces ya cambia, la estoy invitando es que lo recuerde, no que lo olvide. A mí me dijeron la semana pasada, no se te olvide traerme las galleticas de allí. Y se te olvidaron, entonces, uno que tiene que decir, recuerda mi amor, traeme las galleticas de la esquina. Es cierto, entonces yo creo que, cambia, ¿no? la connotación. Cambia totalmente, automáticamente tú lo olvidas. Es cierto. Según como uno formule. No sé, esto nos lo va a aclarar también nuestra invitada, porque es un ejercicio que he aplicado en mi vida y ha funcionado, porque hasta los mismos pensamientos, uno tiene que modificarlo, porque el poder del pensamiento va muy de la mano. Claro, claro. Porque si tú dices las cosas pero estás pensando en algo totalmente diferente, pues tampoco. Y es que Susi, creo que culturalmente o no sé, ancestralmente, siempre nos han dicho y nos han hablado acerca del poder de la palabra. Si uno lo lleva, digamos, hacia el tema religioso, vemos que incluso en las mismas escrituras habla de lo que uno confiesa de la boca. Bueno, no recuerdo bien la cita bíblica, Susi, porque en verdad, digamos que en profundidad no conozco esos temas, pero algo sí me ha quedado claro y es que lo que uno profesa con su boca, eso tiene muchísimo poder. Por eso lo que tú decías, así mismo como a veces uno le dice a los hijos, no se le va a olvidar, uno también lanza palabras tal vez sin tener en cuenta el significado, la connotación o lo que eso pueda representar. Ya en alguna ocasión lo habíamos dicho, cuando le dicen a su hijo quieto porque es que usted es un mamón, entonces en alguna oportunidad una persona, digamos, representante de la iglesia cristiana me dijo no le diga eso a su hijo, usted sabía que mamón es el término de un demonio que, y usted cada vez que lo está mencionando, pues está declarando algo sobre su hijo, entonces hay que evitar eso y muchas veces quedamos en esos errores, Susi, sin saber, decimos cosas que pueden estar generando muchas cosas que, no sé, que son temas de temas espiritual, energéticos, no sé cómo lo quieran ver. Así es, yo creo que sí, eso va de la mano también con todo el tema espiritual, por eso de verdad debemos cuidar mucho nosotras las mujeres sobre todo que a veces nos dejamos airar. No, solo las mujeres, los hombres, eso es general, Susi. Sí, hoy en día, es muy relativo, pero me refiero más en el tema del diálogo con nuestros hijos, en la forma de cómo nosotros educamos, porque de pronto lo afirmo más con el tema de las mujeres, porque somos las mamitas las que estamos como más tiempo con nuestros hijos y a veces nosotros caemos en cosas por falta de conocimiento, a veces nosotros también declaramos cosas que no le ponemos cuidado, pero hablamos entre comillas, estamos es como recochando, pero mentiras, hay que ponerle cuidado a eso porque estamos declarando cosas. Bueno, tenemos una invitada que nos va a despejar todas las dudas que tenemos acerca de este importante tema, vamos a conocer también Susi si de pronto lo que estamos declarando con nuestra boca lo estamos haciendo mal, bien o al contrario, eso nos está perjudicando de alguna manera, ¿qué le parece si hacemos pasar a nuestra invitada? Yo me aliento porque hay que referir a un color, a mí me gustan los colores que ella trae, no sé por qué me contagian de tantas cosas. Así es, no y que ella siempre viene con la mejor actitud, la mejor energía, yo creo que ella es un ejemplo real de una buena actitud que le pone siempre a la vida. Pues vamos a saludar como se lo merece en el set de Bienvenida a la Mañana, nos acompaña todos los miércoles y es para mí un honor, un placer más volverla a saludar a la doctora Jenny Patricia Pasardo. Hola. Hola, Jenny, qué color. Claro, claro que sí, nuestra terapeuta y cabecera. Jenny, bienvenida a nuestro espacio y qué color tan bonito traes el día de hoy. Te hace ver así. Es hermoso, ¿no? Te hace ver... Es un color que contagia. Además, hoy tengo noticias, vamos a hablar muchas cosas, pero estoy muy contenta porque vienen cosas bien lindas para todos y realmente con ser un amor. ¿Cómo te ha ido con el reto café? ¿Se te nota? ¿Se te ve? Por ahí, por ahí, en redes sociales. A mí me dijeron que cuando llegara Jenny había que darle la vueltica, la vueltica, la vueltica. Eso, Jenny, muy bien. Te has sentado muy bien. Estoy muy feliz con el reto café además porque tengo energía, estoy bastante dinámica, tengo exigencia ahorita con mis proyectos entonces he estado ahí pero adicionar el plus es que he liberado peso un montón. Sí, se te ha hecho bastante. eso para la salud es lo máximo. Bueno, muy bien. Peso y talla, porque por ahí... Y talla, dos tallas, dos tallas. Cosas de mujeres, señora. Si usted quiere verse igual de lindas a ellas. Mujeres y de hombres también. Bueno, también, sí, pero pues las mujeres a veces son como un poquito más... Más dedicadas. Sí, más dedicadas al tema de verse bien y sentirse bien. Los señores también. Tenemos que cumplir una pausa, ya regresamos con Jenny y Patricia Fajardo. Hoy vamos a hablar del poder de la palabra. Así que no se desprenda la pantalla del canal 6 y opine, deje sus comentarios para que participe en el sorteo de nuestra máquina. Ya regresamos. Ahí te lo voy a contar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad solo aquí en Canal 6. Casa Bella TV una cita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casa Bella TV. Casa Bella TV lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. El poder de los motores aceleradores a fondo mujeres bellas autos de carrera de calle y de colección máquinas a punto Turbo Racing próximo sábado a partir de las 9 de la mañana soñarás a toda velocidad sueños a todo motor Colcable Canal 6 el canal de los motores y de los fierros Noticias Noticias Comerrantes Comerrantes Inclu Estamos en Bienvenida a la Mañana, Canal 6 y Colcable Televisión Todos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 Estamos con ustedes con noticias, con daticos, con temas muy interesantes Y además de eso con sorpresas e invitados Yo sigo Jenny degustando mi cafeto Porque quiero verme también como ustedes, porque ustedes me contagian Yo no me puedo quedar de lado Pero mira, yo te digo Jason, hay muchos hombres que también están unidos al reto Porque además es salud Y seamos honestos, los hombres se echan barriguita Sí Nosotras es como las caderas también Pero los hombres se echan barriguita y no es saludable Claro que sí, no, eso tiene muchos nombres Pero que no los voy a mencionar por el horario familiar Por favor, déjémoslo de ese tamaño Pero realmente también, veámoslo desde la parte de salud Cuando los hombres echan tanta barriguita, se afecta El peso en la zona lumbar, en la columna, se aumenta Entonces vienen muchos problemas del nervio siático Realmente sí es una condición de salud Que nosotros tengamos un peso ideal Va a ayudar a nuestro sistema óseo A la parte circulatoria, bueno, a todo Entonces ahí con cafeto pues sí estamos conectados con el tema de la salud y el bienestar Recordamos, discúlpame, si podemos recordar la metodología para las personas que van a participar De los kits que vamos a entregar, porque hay que ser claros en ese tema Sí, claro, porque además tenemos regalos con cafeto Y es que se van a ganar su kit de la caja de cafeto para 30 días Esta, esta caja Exacto, que tiene los 30 sobrecitos que tiene, los que tiene aquí Jason Y esta cajita nos va a alcanzar para 30 días, podemos tomar El reto 30 días es un sobre diario Que va a mejorar la condición de la salud a todo nivel La función renal, respiratoria, del páncreas Bueno, mejor dicho, personas diabéticas con problemas renales Quienes quieran también liberar peso Bueno, es un kit de salud De salud Absoluto, salud y belleza completamente Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que escribir, ¿cierto? Las redes sociales, tanto de Canal 6 como de Sanar con Amor De cafeto, coloquen sus comentarios Recuerden que nosotros hablamos la semana pasada Que tenían que colocar al menos dos, ¿no? O dejamos una Dos, doce propiedades o beneficios de cafeto Entonces, cuando ustedes coloquen ahí su comentario Van a colocar para qué sirve Yo aquí ya acabé de decir varias cosas, ¿no? También es diurético Les sopló Les soplé, les soplé Porque es importante La idea es que cuando nosotros tomamos un cafeto Es muy importante Y esto tiene que ver con el tema de hoy Del poder de la palabra Es muy importante conocer Qué estamos consumiendo Saber que esto es puro bienestar Que es un alimento a nivel celular Además es un alimento Entonces, que todos los beneficios Que vamos a tener con cafeto Pues se van a ver representados a todo nivel Si yo estoy bien Si estoy tranquilo Si estoy durmiendo bien Mis órganos están funcionando El cuerpo está diseñado para funcionar De una forma correcta No necesita ayudas Pero el medio ambiente La alimentación Las mismas palabras Lo que expresamos Lo que escuchamos También intoxica Entonces, aquí lo que tenemos Es una ayuda de bienestar Que va a permitir Que todos nuestros órganos Hagan sus funciones De una forma correcta Se optimicen Y esto pues se va reflejado En la condición de la salud Perfecto, Jenny Y antes de entrar con nuestro tema Es que tengo entendido Que con Sanar con Amor También hay un descuento especial Para las personas que dicen Claro, todos los que lo quieran adquirir Además ya lo tengo en mi consultorio Para los que de pronto Estén cerca Pueden ir a Sanar con Amor Y adquirir el café Siempre con cita previa Porque si estoy ocupadita No los puedo atender Pero, pero vamos a hacer Cosita previa Y pueden ir a recoger su café También a Sanar con Amor Lo pueden hacer a través de la página También, diferentes medios de pago En efectivo También en los balotos En fin Con tarjetas Con tarjetas Tienen muchas opciones La ecoenza Que en estos momentos Es tan asediada Claro, excelente Es que hay muchas formas Sí, claro La idea es poder tener las formas Las formas las hay Es tener la decisión De querer mejorar La condición de la salud Entonces, ¿qué pasa? Cafeto tiene un costo De 69 mil pesos A precio público en el mercado Pero todos los seguidores De Sanar con Amor Todas las personas Que se conecten Con el bono de descuento Que es Sanar con Amor Cuando entran a la página Hacen su pedido Colocan Sanar con Amor En minúsculas Sin espacios Seguido Van a tener un bono de descuento Y esto quiere decir Que Cafeto les va a estar En 50 mil pesos De aquí a diciembre De hecho Ya hay personas Que están incluyendo En sus anchetas El Cafeto O sobres de Cafeto Bueno, vamos a tener ideas Se van a dar cuenta Que vamos a hacer muchas cositas Y muchas ideas también De Vamos a hacer una Navidad De Navidad sin culpa Con Cafeto Navidad saludable además Y es que El sabor Claro Te puedes también comer Tus postrecitos Buenísimo Suzy no lo puede decir Darte los gusticos De postrecitos O cosas Y el Cafeto Como ayuda Al funcionamiento Del páncreas A mejorar La absorción De los azúcares Pues obviamente No nos vamos a poner gorditos Ni tampoco va a afectar La salud Esos son valores agregados De verdad A mí me dejó muy contenta Porque el tema De la migraña A mí se me fue O sea No he vuelto a tener Esta migraña Que es Un dolor de cabeza Pues muy incómodo Y la medicación No, o sea Canal 6 es maravilloso Tiene un equipo De trabajo fantástico Bueno, muy bien O sea, aquí ustedes también El Cafeto Los ha relajado Y eso ha permitido Que no le den Dolores de cabeza A Susy Bueno, es cierto Como decirte que Susy ya está encargando Tres cajas más Claro Claro Porque hay que terminar el año Y eso es la idea Y es un regalo de bienestar Realmente sí Podemos compartir bienestar Podemos compartir Esto es una forma de amor Cuando yo amo a alguien Pues siempre le entrego lo mejor Lo mejor que yo puedo dar Algo que sea para su bien Y qué mejor que regalar salud Y bienestar Salud Sí, así es Y belleza Y en una bebida Que yo creo que la mayoría De los colombianos La consumen Y en el mundo Y a nivel mundial Es que así Si usted no desayune Por lo menos un tinto se toma Claro Y en este caso Lo reemplaza por un café Claro Y que nosotros somos muy descuidados O sea yo creo que aquí en el canal Hablo por el grupo de trabajo Porque de verdad Pasada la mañana Confesiones Confesiones Y a veces nosotros Se nos va toda la mañana Y hasta la hora del almuerzo Entonces Sí Tener de verdad un café Con una galleta Y que es un alimento Te tomas el café Te da energía También Yo creo que la mayoría De los colombianos Entonces estás No, estamos hablando De que compensa un desayuno La idea es De desayuno Pero si usted no desayuna Te va a aportar Muchos nutrientes Y te va a mejorar Te va a ayudar A llevar un ritmo Qué buena Perfecto Jenny Bueno Ahí está la invitación Así que ya saben Opinen Dejen sus comentarios Canal 6 Colcable Y el último miércoles ¿Cómo es? El 30 de noviembre ¿Fue que me dijiste? Sí Ahorita 30 de noviembre Cabe un sábado 30 de noviembre Entonces sería El miércoles anterior El miércoles Como el 27 Más o menos De noviembre Más o menos Se van a estar sorteando Los tres Los tres kits De cafeto Entonces ya saben Tienen que postear Tienen que hacer sus comentarios Y colocar beneficios de cafeto Dos beneficios De nuestro cafeto De nuestro café con ganoderma Y entonces van a estar Van a poder ganar Estos tres kits De salud y bienestar Perfecto Y con Jenny Fajardo Seguimos hablando De beneficios En este caso Pues me parece Que es oportuno Ingresar a nuestro tema Del día de hoy Como lo es El poder de la palabra Ya que estamos hablando De la salud De la bienestar Del bienestar Y de todo esto Jenny Usualmente A uno le preguntan ¿Y usted cómo está? Y uno que responde Excelente Pues ahí vamos No tan bien como usted Para no preocupar Pues como cuando usted Bueno un sinfín De palabras De comentarios Que uno Lo suelta involuntariamente Los toma para la ligera Exactamente Hoy vamos a hablar Del poder de la palabra Jenny Y quiero arrancar Preguntándote ¿Qué tanto peso? ¿Qué tanto? Sí la palabra es eso ¿Qué tanto peso? Tienes la importancia Tiene la palabra En nuestro diario vivir Bueno pues te voy a decir Que muchísimo más De que nosotros creemos Más allá de una actitud positiva De tener una buena expresión Realmente Y yo lo he mencionado En algunos programas El ADN Nuestro ADN Que es esto que forma Todo nuestro cuerpo Responde a la voz ¿Qué quiere decir? Nuestro ADN está cambiando Entonces Según lo que yo digo Lo que yo expreso Lo que estoy hablando Mi ADN responde a eso Entonces por ejemplo Eso que tú dices Hay bien para no preocuparlo O cuando a uno se le va Y como está No enfermo No cada vez peor No este dolor es peor No es que ya tengo rabia Es que siento que me voy a maluquear Siento que me voy a maluquear O comenzamos a reforzar Estos aspectos Desde nuestra palabra Sí Y vamos a comenzar Por este lado Como desde lo más profundo Comenzamos a reforzar Estos aspectos Ojo aquí Tú decías No los hombres no nos importan Las mujeres Las mujeres nos importan más A todos nos debe importar Pero cuando nosotros ¿Qué nos decimos Cuando nos levantamos En las mañanas? Uy, qué sueño tengo todavía Pues yo no digo eso Por ejemplo Claro Tú puedes decir Tengo sueño y todo Pero muchas personas A veces se levantan Y dicen No, hoy tengo una cara de Muchas cosas Que no son bonitas Sí, es cierto Uy, hoy estoy terrible Uy, hoy se amanecí Hoy como que amanecé Con el pie izquierdo Amanecé con el pie izquierdo Y en Colombia Tenemos unas expresiones Bastante fuertes Incluso vulgares Con respecto a expresar Que no me siento bien O que no me encuentro bien Y si ustedes se fijan Tenemos que hacer conciencia Que no es que no estemos bien Estamos muy bien Pero como que se acostumbra a uno Y también en la parte jocosa Como que se ve un chiste Todo se ríe De que alguien tenga Este tipo de expresiones Pero a su vez Nos está dando cuenta De que esto se va Volviendo una verdad En el cuerpo Hemos hablado también Y aquí quiero que empiecen A tomar notas Si así quieren Porque esto es un ejercicio Que va a aportar a su vida Hemos hablado en muchos momentos Que nuestro cerebro Genera redes y conexiones neuronales Cuando repetimos O hacemos algo Durante 21 días Lo hace realidad Porque la realidad Además estamos en un entorno En una realidad colectiva Pero nuestra realidad No la hacemos nosotros Y esa realidad Está creada por nuestros pensamientos Y nuestras emociones Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso ¿Qué pasa? Si yo me estoy repitiendo Por 21 días Oh, pésimo No, re mal No, cada vez peor No, es que esto no va a mejorar No, es que Pues eso va a ser una verdad Y adicional Al recrear Las experiencias de nuestra vida También adicional a eso Nuestro cuerpo Asume esa verdad Entonces si yo estoy diciendo Que estoy mal Que estoy mal O que todo está mal Pues ¿Qué va a empezar? Nuestro cuerpo va a empezar A generar enfermedades Una enfermedad No se genera un día para otro A menos que sea un accidente Un shock fuerte Que dé un infarto O algo así Entonces vamos a estar Muy pilas con eso Porque si me estoy repitiendo Todos los días esto Tengan en cuenta Que son solo 21 días Solo 21 días Y ya se hace una verdad Entonces el poder de la palabra Si tiene una gran importancia Y si es algo Hay que poner mucha atención Bueno este es básicamente El preámbulo De lo que vamos a seguir conversando El día de hoy Con nuestra invitada Nuestra terapeuta Jenny Patricia Fajardo El poder de la palabra Así que usted amigo televidente Ya tenemos algunos comentarios Más adelante Los vamos a ir leyendo Siga opinando Siga dejándonos Sus opiniones Comentarios Porque además de eso Van a poder participar Del sorteo De tres kits Que entrega Café Togurmet Tres kits como estos Muéstame la cajita Ahí por favor Ahí está Tres cajitas como es Para tres televidentes Fieles de bienvenida A la mañana Y con cable televisión Un mes de café Un mes de café Un mes de salud Un mes de bienestar Y además También van a tener La oportunidad de participar Por el sorteo De nuestra máquina De coser Ya saben Simplemente es Dejándonos sus comentarios Participando E interactuando Con nosotros Una pausa En bienvenida a la mañana Ya venimos a seguir hablando Del poder de la palabra ¿Cómo amaneciste hoy? Excelente Ese es el ejemplo Que debemos seguir Ya regresamos A bienvenida a la mañana Un saludo para ustedes Y lo hago con mucho esmero De parte del 7 almuerzos Y de acá Del chicanero Entonces que papá Les habla el chicanero De genocueva Quindío Un tipo que tiene Mucha, mucha plata Pero mentiroso Si no soy Oiga con decirle Que estoy en los estudios De colcable televisión Canal 6 Para invitarlos Al magazine De bienvenida a la mañana De 8 a 10 O síganos en las redes sociales O contáctame Al 322 255 89 23 ¿Sí o no papá? Hola mis amigos ¿Cómo se topa? Les habla su gran amigo Y comediante El 7 almuerzos Invitándolos A que conozca más De nuestro show Reviviendo el folklor colombiano Show cómico Musical Contactemos al 320-808-1712 Para hacer reuniones Empresariales Familiares No se los olvide 320-808-1712 Únete a la gran familia Del canal 6 Y colcable televisión Te invitamos a interactuar En nuestra variada programación Bienvenida a la mañana Punto de vista Comunidad al día Pensamiento libre Casa Bella TV Y Minutico Kids Es muy fácil Solo debes dar me gusta A la página en Facebook Suscribirte al canal de YouTube Y llamar a la línea directa 329-7889 Deja tus datos personales Y así podrás participar En la entrega De una espectacular Máquina de coser Marca Hanome Con tecnología japonesa El próximo mes de diciembre No te pierdas las indicaciones En el programa Casa Bella TV Canal 6 Lo que tú quieres ver Comunidad al día Comunidad al día Dirigido a las diferentes localidades De la ciudad de Bogotá Y municipios de Cundinamarca Que se ven afectadas Con problemáticas sociales Económicas Educativas Y judiciales Este espacio es conducido Por Angélica Prieto Comunicadora social Y periodista Y Enrique Casas Líder comunal Comunidad al día Contribuye a lograr El cumplimiento De las metas Del progreso social Mediante el seguimiento Investigativo Y acompañamiento A los barrios Que se ven afectados Con problemáticas Reflejadas a diario Comunidad al día Martes y jueves De 8 y 30 A 9 y 30 De la mañana Síguenos En el canal 6 Colcable Y en nuestras redes sociales Atención amiguitos Ustedes que son parte fundamental De nuestro programa Queremos invitarte A participar con nosotros ¡Les esperamos! Usted, amiguito Angelito Que sabe cantar Bailar Dibujar Aquí Aquí Con las puertas abiertas En su programa familiar Minutico Kiss ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6 Aquí Minutico Kiss Y Chispín ¡Los estamos esperando! 329-7889 Es la línea telefónica Donde ustedes pueden participar Sobre el tema del día O recuerden Nuestras redes sociales Canal 6 Colcable Canal 6 Numerito Seguido Colcable Para que ustedes También puedan interactuar Y puedan participar En los premios Que tenemos Para todos ustedes Recuerden que Tienen tiempo Porque hasta finales Del mes de noviembre Se estará entregando El kit De salud Que es Café Capeto Gurnet Y en diciembre Más o menos Creería yo Que el 13 de diciembre Estaríamos entregando La máquina Janone Claro que sí Es muy fácil Las redes sociales Aparecen ahí en pantalla Para que usted Pueda interactuar Con nosotros Y como lo dice Susy Ya tenemos Mire Algunas personas conectadas Reportando sintonía Y dejando sus comentarios De antemano Quiero enviar un saludo A nuestro amigo Oscar Daniel Susy Él nos está viendo A esta hora de la mañana Es de la ciudad De Montería En Córdoba Precisamente Y una sorpresa Para los televidentes De Canal Si es que no se desprendan De nuestra pantalla Porque dentro de pocos minutos Vamos a tener Un La palabra No sería reportaje No sería crónica Pero sí Un especial Muy importante De lo que ha sido La obra El talento Y por supuesto Toda la magia Que representa Oscar Daniel En sus pinturas Y lo que Mire Él es el autor Para decirme Colabora Freddy Oscar Daniel Es el autor De este cuadro Que tenemos Precisamente En nuestro fondo Que es muy bonito Es un talentoso Joven De No sé Yo le pongo Como unos 23 24 años A Oscar Creo que en esa parte Me faltó profundizar Un poco más Pero esa obra Que ustedes ven En pantalla Ahí la realizó Nuestro artista Que más adelante Vamos a conocer Un poco más De quién es Oscar Cuánto lleva En el arte Y lo que significa Precisamente El arte para él Ahí vemos El autógrafo La marca De Oscar Daniel Nuestro artista Invitado Así que la invitación Es para que no se Desprendan de la pantalla Porque dentro de poco Vamos a tener Este testimonio Este documental Acerca de la vida Obra Y el talento De Oscar Daniel Además de eso Saludito para Dice por acá Joana Orjuela Vivas Yo sí creo Que la palabra Tiene poder A mis hijas Diariamente Les digo Ojo con lo que pidan Porque mi Dios Escucha las palabras Y él Las hace cumplir Y dice por acá También Bueno es que están bajando Llega un saludito Raquel Vargas Ah buenos días Quiero enviarles saludos Desde Quito En Ecuador Y escribir Para el sorteo A mi hermana María Eugenia Vargas Que vive en la ciudad De Pereira Gracias Bueno todos los comentarios Son válidos Que pasa es que empiezan A bajar rápido No alcanzo a leerlos todos Pero bueno ahí tenemos Algunas opiniones Claro claro Entonces recuerden que Para entrar al sorteo Hay que colocar Dos beneficios Que tenga Café Toh Gourbet Para la salud Es muy muy facilísimo Bueno Jenny Patricia Fajardo Nuestra terapeuta De sanación Estamos hablando Del poder de la palabra Lo que esto Representa Lo que conlleva La connotación Que tiene la palabra Porque muchas veces Desconocemos eso Y no creemos Que una palabra Pueda hacer Tanto daño Tal vez lo reconocemos Cuando uno lanza Esas palabras ¿Cómo decirlo? Groseras Bruscas Con ese ánimo De ofender Acabas de decirlo La palabra exacta Con el ánimo Con la intención Con intención ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando lo hacemos Consciente o inconscientemente Inconscientemente También va a tener Un resultado Pero va a ser Aún más fuerte Y hablamos de la palabra Poder Cuando lleva Una intención Direccionada Un propósito Porque parte de mí Se traslada Esa energía Se traslada ahí Y entonces a veces Y ojo Uy es que Esto tiene unas connotaciones Impresionantes Cuando nosotros Utilizamos Este gran privilegio Que tenemos De la palabra Porque no todas Las personas Lo tienen Y no todos los seres Nosotros no somos conscientes No todos los seres Que habitan el planeta Tienen formas de expresión Sonidos Que tienen una vibración Que si generan Determinadas cosas Lo sabemos Con las ballenas Bueno En fin Pero a su vez Nosotros Cuando también Emitimos Una palabra Ojo Un juicio Cuando decimos Algo para lastimar A alguien Intencionalmente Los chismes Son cosas Y ahorita más adelante Vamos a mostrar Ya unas imágenes De las estructuras Y que pasa En nuestro cuerpo Cuando emitimos Determinadas expresiones Hay una vibración Y entonces ¿Qué pasa? Uno cree que agrede A otro y lo lastima Pero resulta Que el primer afectado Soy yo El primer afectado Es la persona Que emana Que habla Que dice Todas estas cosas Entonces acá Vamos a tener Una especial atención Yo creo que le estoy Haciendo daño A alguien Pero resulta Que el primero Se devuelve No se devuelve La resonancia La vibración Lo que sale de mi Cuando yo Expreso Algo Con una mala intención Ustedes se han dado cuenta Cuando a veces Tú lo dijiste A veces uno se Cae en cuenta Que se fue de boca Como decimos acá Que se le fue la mano Hablando Diciendo cosas Y después se arrepiente Ustedes ¿Qué sensación tienen? ¿Tú recuerdas Qué sensación hay Cuando dices algo Que no te gusta? Pues mira Personalmente Tu cuerpo tiene Una sensación particular Sí, claro A mí me pasa Jenny Sobre todo Cuando estoy de mal humor Lanzo palabras De las cuales Me arrepiento Pero tu cuerpo ¿Cómo está en ese momento? No, pues imagínate Si ustedes se han fijado Y allí también Los que están del otro lado En sus casas En sus trabajos Donde sea que se encuentren Se han fijado Que cuando uno expresa Estas cosas A veces se manifiesta temblor Sí, 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 sí Claro, la ira Y como esa adrenalina Que se siente Con la misma raría El cuerpo Se aumenta El ritmo cardíaco Comienza también A ver sudoración O sea, si hay una afección De este lado Claro De quien expresa Incluso cuántas personas En ese mismo momento De palabras De lanzar juicios Y demás Han tenido Problemas de salud Infartos y demás Problemas de infartos Etcétera Entonces Pero qué pasa Si hay una afección Entonces yo soy el primero que Entonces vamos a hablar Y recuerden Sanar con amor Tiene esta línea agua Que lanzamos el año pasado En diciembre Que son estas botellas Con unas palabras Y que yo coloco mi agua ahí También tiene cristales Coloco mi agua ahí Y después la tomo Ese está en el principio De Masaromoto Masaromoto Para que lo busquen Y ahorita vamos a Jalos me va a ayudar Con unas imágenes Masaromoto Es una investigación Muy profunda Pero se ha hecho Desde mucho tiempo Pero él Se dedicó a tomar fotos A las moléculas del agua Y entonces Él se empezó a dar cuenta Que el agua Tiene un comportamiento Particular De todos los elementos Que hay en el planeta El agua es el que Es más susceptible A todo Al sonido A las vibraciones Entonces Entonces ¿Qué pasa? Él colocó Unas palabras ¿Cierto? Hizo fotos Con un microscopio Súper especial Hizo fotos A las moléculas del agua Y empezó a mirar ¿Qué pasaba Cuando le colocaba palabras? Aquí está Mira Aquí está Gracias Amor ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿Estos son moléculas? Aguas de manantial Aguas de manantial Si ustedes se fijan Está muy hermoso Miren cuando dice odio Por ejemplo Sí, se ve como toal Sí, la vibración De la música heavy metal Las partículas Pierden esas formas ¿Sí? Incluso se fijan hasta el color Que parece absurdo Es un agua transparente Cristalina igual Pero cuando tiene Estas palabras O se somete a la vibración Del sonido Que por ejemplo La música que estamos Escuchando ahorita Que vamos a ver Eso está muy hermosa Nos da paz Entonces ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo Está hecho Mayormente de agua Nuestro cuerpo Sí, como el 80% tal vez Exacto Entonces ¿Qué pasa? Si vieron ahí Cómo están Cómo las moléculas de agua Toman formas muy hermosas Cuando yo expreso Cuando yo hablo O escucho también Determinadas cosas Eso va a mi cuerpo Entonces Por eso yo hablaba De la salud Cuando yo tengo Palabras de odio O sea que saben de mí También que las escuchen Miren las estructuras Cómo se rompen Entonces El cuerpo se deteriora Jenny, discúlpame Ya que estamos viendo Esta imagen Sí Y vemos que Hay una parte Donde la música También Digamos Representa algo Es decir Que la música Que escuchamos También Exactamente Muchísimo En la condición De la salud No en vano La música clásica Ustedes han escuchado Que hay música Para estudiar Música Para relajar Y realmente Uno lo siente También lo vemos Que hay música Por ejemplo Que incita A que la gente Tome licor Hay música Que incita A que te sientas Deprimido Disculpame Mira La música La sinfonía De Mozart Como es la molécula La imagen De John Lennon Amor Agua Del lago Es el lago Es el lago Que dice ahí Masaru Moto Hizo unas pruebas Y resulta Que ese lago Era un lago Muy contaminado En Japón Pero así Como tenemos Nuestro río Bogotá Por ejemplo Y ellos se pusieron Hicieron Viendo este proceso Muchas personas Se pusieron ahí Por mucho tiempo A orar A orar A decir cosas hermosas Y todo Y el agua Se purificó Eso está Si ustedes lo pueden Buscar en internet Yo ahorita No tengo el dato Tan exacto Pero lo pueden buscar Busquen en internet Como del lago Kukiyama Si no estoy mal Entonces ¿Qué pasa? El agua se purificó Entonces también Nuestras intenciones Podemos purificar Nuestro cuerpo Podemos mejorar la salud Podemos purificar El ambiente Nuestros ríos También No solamente Además Por favor De no botar basura También están Nuestras intenciones ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Eso también afecta El planeta y el medio ambiente Ahorita les voy a hablar Después del corte De un ejercicio Y una conversación Que tuvimos Con un mambo De la sierra Un indígena Kogi Y nos hizo caer en cuenta De eso Y quedamos muy impactados Con respecto a lo de la contaminación Y el poder de la palabra Perfecto Jenny Muchísimas gracias Por tus datos Vamos a seguir Conversando De este tema Al término De esta pausa Pero también Susi hay que decir A los televidentes Que a continuación Vamos a tener Este reportaje especial Que tenemos Que tenemos con Nuestro amigo Oscar Daniel Conociendo un poco más A fondo Lo que es su talento Su obra Su magia Y su arte Así que Susi ¿Te parece si Con tu venia Nos vamos a una pausa? Claro que sí Jason Así que ahí está La invitación Para que todos ustedes Sigan muy pendientes Muy conectados Así que nos vamos A otro corte comercial El tema está interesante Y vienen algunas preguntas Que de pronto Nos vamos a sentir Identificados Y la idea Es hacer unos ejercicios Para que ustedes También puedan Hacerlo en casa Y por supuesto Cambiar de actitud Vamos A una pequeña pausa Ya regresamos Con mucho más De Bienvenida a la Mañana Minutica Chaus Les invita a ser parte De nuestra diversión Contamos con servicio De magia Payasos Personajes Disney Malabares Títeres Saltarines Globoflexia Y pintucaritas Desde un payaso Hasta un circo Si no quieres salir De tu casa Con tan solo una llamada Solicita El Chaus de Minutico O elige La temática Que se adapte A su fiesta Minutico Chaus Cuenta Con una gran experiencia En fiestas infantiles Ferias y fiestas Eventos nacionales E internacionales Minutico Chaus Risas Alegría Y buen humor Comuníquese ya Al 311-853-0797 O escríbanos A nuestro correo electrónico Minutico Chaus Arroba Hotmail Punto com Y visítenos En nuestras redes sociales Alfonso Guzmán Y Caterine Gómez Estarán todos los martes Y jueves De 8 a 8 y 30 De la mañana En Pensamiento Libre Análisis Opinión Y debate Llega a sus hogares Con toda la información Nacional E internacional Los hechos políticos Y sociales Más importantes De la actualidad Solo aquí En Canal 6 Casa Bella TV Una cita con el mundo Del arte Y las manualidades Luzmila Burgos Te acompaña Para que aprendas Todos los días Un proyecto diferente De la mano De los mejores talleristas Desarrolla tu creatividad O inicia tu proyecto Productivo Junto a Casa Bella TV Casa Bella TV Lunes a viernes De 10.30 A 11.30 De la mañana Por Canal 6 Lo que tú quieres ver De la mañana Mi Note Mi Note Lunes a casa Mi Note Mi Note Mi Note Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perfecto. Jenny, ¿cómo te va con el arte a ti? Muy bien, yo pinto arte colonial. ¿Ah, sí, en serio? Yo aprendí por el arte cusqueño hace muchos años con Luis Cabrera, que ojalá, y él nos ve desde Perú, ahorita está en Perú. Y bueno, es un gran regalo que él me dio y por muchos años, de hecho, me dediqué a pintar antes de ser terapéutica. ¿Qué es el arte para ti, Susi? Bueno, yo creo que el arte es plasmar muchas cosas de tu vida, experiencias, amor, y poder dejar una huella en cada cuadro. Yo creo que es lo más mágico que puede hacer una persona. Es cierto, y es precisamente eso de lo que vamos a hablar. El arte, ¿qué es el arte? Y qué es el arte para uno de los mejores artistas que actualmente, Susi, tiene nuestro país, como lo es Oscar Daniel Pérez. Él, además de ser un muy buen artista, es embajador en Colombia de la firma Faber-Castell. Recordemos que Faber-Castell es una firma muy importante de nivel mundial y aquí en Colombia está respaldando el arte que hace nuestro amigo Oscar Daniel Pérez Regino. Canal 6 y Colcable Televisión, en un trabajo conjunto, quieren presentar el día de hoy este homenaje, este tributo, a uno de los mejores artistas que tiene nuestro país en la actualidad y que ha estado en nuestro canal. Él es Oscar Daniel Pérez y esto es Oscar Daniel, Más Allá del Arte. Definir el arte ha sido uno de los mayores desafíos para artistas y amantes de los diferentes tipos de expresiones que existen. Según Leonardo da Vinci, la pintura es como poesía ciega, pero para hombres como Vicent Van Gogh, uno de los principales exponentes del posimpresionismo, el arte es el hombre agregado a la naturaleza, un concepto que Oscar Daniel parece comprender muy bien. Oscar Daniel Pérez Regino es un talentoso joven monteriano que desde muy niño descubrió su amor por el arte. Desde muy niño me empezó a llamar mucho la atención los colores y todo lo que me rodea, entonces quise plasmar en papeles reciclados, en cartulinas sobre la pared y posteriormente en lienzo lo que me brinda la naturaleza como tal y también todo lo cotidiano que está día tras día. Oscar Daniel fue influenciado por el arte costumbrista. Sus pinturas reflejan la riqueza cultural de su natal Córdoba, pues logró plasmar en un lienzo lo típico de su región como el sombrero volteado y el potencial folclórico del Caribe. Me inspiro en la naturaleza porque la naturaleza, tengo una comunicación directamente con ella, en ella se encuentra la flora, la fauna, se encuentra toda la creación viva de Dios y creo que es la manera más efectiva para poder expresar mis sentimientos, mis emociones y sobre todo el amor que tengo hacia la vida y hacia lo que nos brinda Dios, que es básicamente los árboles, las hojas, el cantar de las aves, el aroma de las flores, todo este tipo de cosas me inspiran y es lo que me hace a mí realizar una obra. Una profesión que además de talento requiere disciplina y una conexión especial con el mundo, la naturaleza y lo que nos rodea. Es por ello que entre sus obras intenta plasmar el cuidado y la protección de nuestro medio ambiente. He construido mi carrera ladrillo tras ladrillo y sé que este camino del arte no es fácil. He ido poco a poco escalando, conociendo, explorando y por supuesto disfrutando cada uno de los momentos que me ha brindado la vida. Ha sido un camino lleno de bendiciones y por ende le doy gracias a la vida, gracias a Dios y a cada una de las personas que permiten que mi trabajo cada vez sea más conocido y pueda ser visto por muchas otras personas. Dejar un legado como tal y poder expandir el mensaje de cuidar nuestra naturaleza, de amar lo que tenemos, de amar nuestros recursos y es precisamente ahí donde plasmo en cada lienzo esas ideas y cada sentir que desde muy dentro, porque el arte que realizo es muy visceral y me mueve mucho, entonces quiero que sea un arte con sentido. Soñador, sensible y con la alegría que caracteriza a la gente de su región, asegura que por medio del arte puede expresar mejor sus sentimientos y sus emociones. Esto le permite vivir historias a través de un lienzo. Yo creo que el arte es una herramienta fundamental para poder mostrar, expresar, sentir, tanto sentimientos como emociones y poder vivir historias por medio de lienzos, por medio de gráficas, de ilustraciones, de dibujos y para mí el arte es primordial para el ser humano. Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que ya llegamos a la etapa adulta, nos damos cuenta que siempre estamos ligados al arte porque toda la vida es color, toda la vida, ya sean colores grises o colores fuertes, colores llenos de vida, porque los momentos de la vida son tristeza y felicidad. Entonces de esa manera el arte influye en nuestras vidas y es muy importante tenerlo presente. Por eso en este momento se puede vivir del arte porque a las personas le dan mucho más valor a lo que es una obra artística, mucho más valor a lo que es hecho con las manos, a lo que expresa el artista, a lo que puede mostrar o al mensaje que puede llevar a cada una de las personas. Con una corta edad, Oscar Daniel ha sabido aprovechar su talento y las oportunidades que la vida le ha brindado, tomando retos importantes que lo han llevado a ser hoy por hoy el embajador en Colombia de la firma alemana Faber-Castell y la imagen artística de la decimosegunda Convención Internacional de Pintura y Manualidades. Como embajador de Faber-Castell ha sido una responsabilidad muy grande porque he estado en muchos rincones de Colombia y también del mundo, principalmente en Sudamérica y también en Norteamérica he estado manejando técnicas de las diversas líneas de la compañía alemana y creo que es una responsabilidad que tomo con mucho amor, con mucho cariño y con mucho empuje porque al momento de llevar a cabo mi actividad como artista embajador trato de demostrar que con el arte podemos cambiar vidas, con el arte podemos transformar mentes y podemos lograr una generación mucho mejor, más enfocada a lograr sus sueños y a poder cumplir cada una de sus metas. Ha recorrido toda Colombia y el continente, llevando su conocimiento y compartiéndolo a través de seminarios y talleres artísticos llenos del mismo color y la alegría que lo caracterizan. Estuve en un tour llamado Naturaleza Viva por todo Sudamérica estuve en Panamá, en Ecuador, Argentina, en Perú, en Uruguay en Uruguay estuve en Montevideo, en Argentina estuve principalmente en Buenos Aires de Buenos Aires llegué a Rafaela a realizar un taller, un seminario llamado Arte sobre Sombrero de Rafaela estuve en Resistencia Chaco, en el taller, un taller de arte realizando trabajos y actividades artísticas para niños, para jóvenes y para adultos y también realicé la exposición en el Shopping Sarmiento de la mano con Fabiana Russo una maestra y amiga de Argentina y bueno, me fue muy bien, la acogida fue muy bonita y me di cuenta que son gente, son personas maravillosas que aprovecharon este momento y que pudieron disfrutar junto conmigo. Su carrera le ha permitido compartir momentos de alegría y gran felicidad al lado de grandes personajes como el que pudo compartir junto al gran Carlos Vives. En el 2014 estuve en el concierto histórico de Carlos Vives y estuve entregándole la obra oficial en espátulas sobre lienzo y para mí fue un momento muy especial porque vi la emoción, vi ese amor, ese momento fue especial porque Carlos Vives se sintió feliz con la obra que había hecho con todo el cariño para el maestro y pues igual fue uno de los momentos muy importantes, es otro de los momentos más bonitos de mi vida, el público de Argentina pues me acogió grandemente y pues se agotaron las inscripciones en los seminarios, la exposición estuvo muy bonita, se realizó una obra en vivo la cual fue donada a una fundación, yo creo que es muy bonito cuando utilizas tu obra o el arte que realizas para ayudar a otras personas porque en eso consiste los dones y que te brinda Dios es poder utilizar tu trabajo para poder ayudar a otras personas. Oscar Daniel, un soñador al que aún le faltan sueños por cumplir y mucho camino por recorrer. He tenido muchas bendiciones a lo largo de mi carrera artística, he logrado muchas cosas que quizás en un momento uno no descifra o no calcula o no piensa quizás lograr, pero creo que la vida me ha acogido de muchas formas y de muchas maneras y he conocido muchos ángeles en mi camino que me han ayudado a avanzar. Yo creo que desde muy niño soñé con esta historia, soñé con este recorrido, soñé con lo que estoy realizando y estoy muy agradecido con Dios y con todo lo que me brinda, porque sinceramente desde niño soñé con lo que estoy haciendo en este momento, con lo que estoy realizando, pero como todo artista pues sé que puedo lograr mucho más y que falta mucho camino por recorrer y son muchos sueños que faltan por materializar. Entonces cada día es una lucha, cada día es una ilusión, cada día es un sueño nuevo por construir, cada día son ideas que se vienen a la mente y que pues igual escribo en mi diario, escribo en mi agenda y que pues me programo para poder lograr cada objetivo en cada año. Se dedica de manera especial al diseño de sombreros y bolsos tejidos y pintados a mano con temáticas inspiradas en la naturaleza. Así es Oscar Daniel, alegre y sensible, soñador y realista, talentoso y humilde, autor de cientos de obras que mágicamente nos transportan a un mundo que va más allá del arte. Para mí el arte lo es todo. ¡Atención amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí con las puertas abiertas en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí Minutico Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, Máquinas a punto, Turbo Racing, próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor, Colcable Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Únete a la gran familia del Canal 6 y Colcable Televisión. Te invitamos a interactuar en nuestra variada programación. Bienvenida a la mañana, Punto de Vista, Comunidad al Día, Pensamiento Libre, Casa Bella TV y Minutico Kiss. ¡Es muy fácil! Solo debes dar me gusta a la página en Facebook, suscribirte al canal de YouTube y llamar a la línea directa 329-7889. Deja tus datos personales y así podrás participar en la entrega de una espectacular máquina de coser marca Hanome, con tecnología japonesa, el próximo mes de diciembre. No te pierdas las indicaciones en el programa Casa Bella TV. Canal 6, lo que tú quieres ver. Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero, de parte del 7 almuerzos y de acá, del chicanero. Entonces, ¿qué papá? Les habla el chicanero de Genovueva Quindío, un tipo que tiene mucha, mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión, Canal 6, para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana, de 8 a 10, o síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8993. ¿Sí o no, papá? Hola, mis amigos, ¿cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El 7 Almuerzos, invitándolos a que conozca más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano, show cómico musical. Contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se les olvide, 320-808-1712. 9 de la mañana, 16 minutos, continuamos en Bienvenida a la Mañana, ahí teníamos ese homenaje que Canal 6 y Colcable Televisión rinde a nuestro amigo Óscar Daniel Pérez, muy contentos, muy emotivos, bastantes mensajitos en las redes sociales, y es muy gratificante, Susi, porque era un compromiso que habíamos pactado con él, y podemos decir con gratificación que cumplimos. Además, Colombia tiene unos artistas, hay que resaltar el talento, por favor, yo quiero dar un saludito a propósito de los pintores y es a Fabio Agudelo, pintor caleño, los que han ido a mi consultorio, ustedes también, que tengo un cuadro bellísimo que él me regaló, y hoy está cumpliendo años, entonces lo encuentran en Facebook y en Instagram como Fabio Artes Pintor, y bueno, es un talento impresionante, entonces un gran saludo a Fabio, que lo quiero mucho, siempre lo tengo en mi corazón. Y a todos los pintores, a todos los que a través de un lienzo plasman magia, hacen arte y esas maravillas que para muchos representan tanto, porque es que una obra de arte puede ser un sinfín de ideas, un sinfín de percepciones, y un mundo total en el que uno se transporta en un momento. Así como está de acá, vamos a ver qué ha pasado. Saludito para Oscar, vea, el guiño para Oscar. Yo sé por qué, yo sé por qué es eso. Para un buen entendero, pocas palabras, yo creo que me salió para directamente Oscar. Bueno, muy bien, ahí está el mensajito y los saluditos, yo quiero compartir rápidamente, si me lo permiten, tres daticos, para contextualizar un poco a los teléfonos y de paso explicarles el porqué de la música que tenemos el día de hoy. Está bellísima. ¿Te gusta la música? Claro, nos tiene súper contentos, es una música colombiana que es de lo mejor. Perfecto, pero vamos por orden, ¿listo? Primero vamos a iniciar con este dato que en estos momentos está generando controversia, está generando opinión y muchas opiniones divididas. Entonces, resulta que hace unos días atrás se impuso una demanda, pues exactamente ante el Congreso de la República y la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado, tú eres mamá, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue el consenso con tu pareja para llegar a un común acuerdo acerca del nombre que le iban a entregar o que le ibas a poner a alguno de tus hijos? ¿Fue complicado o más bien hubo un común acuerdo? Tuvimos, siempre tiene que ser como un acuerdo porque siempre se tiene, y no solo con mi pareja, sino yo lo veo con las familias con las que trabajo, en mi trabajo de edula, de acompañante de parto y posparto, siempre se hace una lista de nombres, papá o mamá quieren, y además ese consenso no lo están diciendo en el momento que nace, si realmente desde cuando, desde antes, a veces piensan, si yo tengo una niña quisiera que se llamara así a un niño, ¿no? Luego durante el embarazo, pero siempre se hace como un acuerdo, y a veces dicen, bueno, si nace tal, entonces el que tú dices, y ahí van o hacen nombres compuestos para que lleven los nombres de él. Perfecto, Jenny. Y en el tema de los apellidos, ¿cómo le va? Bien. Porque tal vez es muy común, ¿no? Responsables. Exactamente, uno cuando va a una registraduría, le piden a usted el apellido del papá y el de la mamá. En Colombia, va primero el apellido del padre y el de la madre, por ejemplo en Brasil, va primero el apellido de la mamá y luego el de papá. Bueno, pues en Colombia, y desde hace más o menos 30 años, está estipulado por la Corte Constitucional, de que primero tiene que ir el apellido del papá y luego el de la mamá. ¿Qué pasa? Ahora, algunas personas inconformes con esta medida están asegurando que se están vulnerando los derechos de la libre expresión y la identidad de los menores. ¿Qué pasa? Hubo un fallo por parte de la Corte Constitucional que le da el poder al Congreso de la República para que de aquí al año 2022 determinen si el nombre o mejor el apellido del padre o de la madre iría primero. Es decir, en estos momentos, si usted se quiere acercar a alguna registraduría porque de pronto, no sé, tiene el apellido de su papá, pero resulta que usted nunca conoció a su papá, nunca lo vio, nunca ha sabido quién es, pues hoy en día la Corte le da la potestad a esas personas que si quieren quitarse el apellido, se lo quiten y puedan poner el apellido de su mamá. ¿Qué pasa? Esto ha generado controversia porque es que no todo el mundo lo ve con buenos ojos. Si uno se pone a analizar, pues su árbol genealógico, todo está arraigado por el tema de los apellidos. ¿Te imaginas donde empecemos a cambiarnos el apellido? Porque no sé, no me gusta el apellido, no sé, cuál es su... Por ejemplo, no te gusta el Herrera y quieras cambiarlo por algún otro... Bueno, no sé, es un choque que en estos momentos está generando... Bueno, pero no es por algún otro, va a ser por el de la mamá. Por el de la mamá, exactamente. Exactamente, los apellidos no se pueden cambiar porque es de ahí donde se determina quién es el padre y quién es la madre. Yo digo que también es cultura, es por lo que también nos han inculcado eso desde el comienzo. Digamos, como tú lo mencionabas, el hecho de querer que si el padre no estuvo presente, creo que lo haría más de un aspecto de honrar a su madre, ¿no? Sí, claro. No es para lo que ella hizo, pero pues jamás vamos a dejar de ser hijos de nuestro padre o de nuestra madre, hagamos los cambios que hagamos. Lo que pasa es que eso que tú has dicho es tal vez el común denominador que muchas mujeres en estos momentos dicen, pero es que él nunca respondió por él, nunca vio por él y sí tiene el apellido de él. Claro, pero más allá de un apellido, es su padre. Es cierto, es cierto, es cierto. O sea, eso no lo va a cambiar que cambien de apellido, ¿no? Entonces, creo que más tiene que ver y todos pueden hacer, es su libre elección, pero es desde donde lo hacen. La idea es que por favor, si alguien, o por favor no, sino que como que hacer esta conciencia. Si lo hacen, háganlo desde el amor, no desde el resentimiento, desde la ira, sino en un acto consciente, como lo digo, tal vez de honrar algo, de honrar a esta mujer o a este padre, porque es que no solo son los hombres los que abandonan, ¿no? Las madres. Esto es como, vamos en tablas, ¿no? No, no vamos a irnos a estadísticas, pero básicamente es que sea desde el amor, desde honrar algo y no desde un desquite, no desde la rabia, o querer borrar algo que quien eligió a ese padre, pues fue la mamá. Aquí se abre una discusión, Susi, es que ahora usted como pareja va a decidir si primero va su apellido o primero ir al mío. Simplemente ya es un consenso entre las... Es un poco, yo creo... Pero yo creo que primero de ir, pues no es por ser machista ni nada, pero creo que primero de ir es el del padre. Es que mira que es ahí donde yo digo, es cultura, ya es cultura, porque así como tú eliges el nombre desde antes... ¿Y sabes qué pasa, por ejemplo, cuando los padres, bueno, viene el bebé en camino, pero de pronto ya no están en relación y no encuentran ese consenso si primero va el apellido del papá o primero el de la mamá? Ahí la ley tiene que ser muy clara. ¿Sabes cómo se va a hacer eso? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de eso, el caricellazo? No, no, no. Sí, prácticamente va a ser así. En este caso, el registrador o la persona avalada simplemente por sorteo definirá cuál de los dos dirá. Por eso digo, la ley tiene que ser muy clara en eso. Es cierto, por eso es que ha generado tanta controversia, tanto choque y tantas opiniones divididas frente a este tema. Cambio la hoja rápidamente. ¿Qué estaban haciendo ustedes, muchachas? El 6 de noviembre del año 1985, era un miércoles. Estaba viendo televisión. Muy seguramente, creo que así como tú, todos los colombianos estaban en esa misma tónica. ¿Por qué? Porque es que hoy se están conmemorando exactamente 34 años, atención a este dato, 34 años de la toma al Palacio de Justicia realizado por el, en ese entonces, en la guerrilla de MDC. Es cierto, es cierto, es cierto, porque yo creo que todos los colombianos, los que por lo menos no estaban en el centro en esos momentos, recordarán en sus retinas las imágenes que veíamos a través de la televisión y que a pesar de tantos años, aún siguen dando de qué hablar, porque es que después de este episodio, recordemos que hay muchos casos de personas que salieron con vida y nunca se sabe de su paradero, nunca se supe qué pasó con ellas. Hay mucha desinformación frente a este tema, porque algunos dicen que fue Pablo Escobar quien contrató al M-19 para tomarse el Palacio, destruir un poco de informes y demás. Bueno, hay un sinfín de hipótesis que giran en torno a este día. Lo que sí es cierto es que ese día cambió la historia de Colombia, porque fue la primera vez que un grupo guerrillero llegó hasta el centro del poder de nuestro país y hizo lo que hizo, deshizo, destruyó, rompió y actualmente por eso es que vemos tantos casos de la justicia colombiana sin resolver. Lástima, país sin memoria, dicen por ahí. Y seguimos después de 34 años prácticamente en las mismas. Y termino con este último datico y es en torno a la música que estamos escuchando el día de hoy. ¿Te gusta la música? Me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Reconocen tal vez quién puede ser el músico que en estos momentos está interpretando estas canciones? Por allá no es la canción. No recuerdo el tal nombre, pero sí. Por allá, extra cámaras. ¿Quién es? Exactamente, el señor, el maestro Jaime Llano González. Lo traemos a cotación el día de hoy, porque hace dos años, un 6 de noviembre, pero en el año 2017, el maestro Jaime Llano González se despedía de este mundo. Nos deja un legado de éxitos impresionante, grandísimo, música que perdurará en el recuerdo y en la retina de muchos para siempre, porque para mí esto es la música tradicional colombiana. El pasillo, el bambuco, estos ritmos que nunca pasarán de moda y que hoy lo traemos a cotación en Bienvenida a la Mañana. El maestro Jaime Llano González falleció a los 86 años de edad, pero nos deja un legado muy impresionante que debemos rescatar y no olvidar. Por eso lo traemos a cotación hoy en Bienvenida a la Mañana, música de nuestra tierrita. Muy bien, eso lo traslada a uno como al colegio, ¿no? Sí, porque antes teníamos la clase de música y se empatizaba la música colombiana que me parecía fantástico. Ahora hay grupos que están rescatando, que están rescatando la música colombiana. Tratan de hacerlo, pero no sé, le meten ritmos, no sé, como más contemporáneos. Bueno, lo que están introduciendo. Es que esto es música de antaño, esto es música de la bonita. Realmente es muy bella. Es muy bella. Y con la música del maestro Jaime Llano González tenemos que cumplir un nuevo compromiso comercial. Ya venimos con Jenny porque seguimos hablando del poder de la palabra. Ojo, con lo que usted profesa de su boca. Tiene algunas implicaciones y ya las vamos a conocer con Jenny Patricia Fajardo. Ya regresamos. Comunidad al día. Dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca, que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al día. Contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al día. Martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el Canal 6, Colcable y en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Minutico Chaus, les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas. Desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada solicita el show de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chaus cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chaus, risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797 o escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochaus arroba hotmail punto com y visítenos en nuestras redes sociales. Minutico Chaus, risas, alegría y buen humor. Minutico Chaus, risas, al 411-853-0797 o escríbanos a nuestro correo electrónico o escríbanos a nuestro correo electrónico. Minutico Chaus. Minutico Chaus. Minutico Chaus. Minutico Chaus. Minutico Chaus. con Cable Televisión, hoy con Jenny Patricia Fajardo, nuestra terapeuta de cabecera hablando de un tema muy importante el poder de la palabra, a veces no le ponemos atención a lo que de nuestra boca sale y a veces también nos preguntamos ¿por qué me estarán pasando tantas cosas? Exactamente, Jason, tengo tengo algunas ¿mensajitos? No, no, no son preguntas sobre el tema como desglosar un poquito el tema del poder de la palabra y bueno, aquí me sale donde se afirma que realmente el poder de la palabra es verídico aquí no nos lo estamos inventando y hablan del poder de la palabra palabras que hieren palabras de amor palabras vacías y palabras que mienten Hay cuatro clases de palabras tal vez Sí, yo creo que son fundamentales ¿Podrían ser? Yo creo Es que generalmente a veces no damos decimos, no, es que yo doy mi opinión pero mi opinión es un juicio y un juicio siempre está sesgado por algo que yo creo que debe ser Jenny Es muy diferente que yo que yo diga ¿sabes qué? de pronto si pones las revistas de tal forma se va a ver mejor a decir, esa es una forma ¿cierto? es una opinión pero otra cosa muy diferente es que usted esas revistas como las tiene se ve terrible no sé qué, debería arreglarlas Jenny, por ejemplo calmenta diferente así es Jenny, por ejemplo ¿cómo afecta? vamos en orden entonces ¿cómo afecta? sabemos que la primera consecuencia es la reacción hay que tenerla en cuenta en nuestro cuerpo y lo vimos ahí con las fotografías del agua ¿cómo el cuerpo también se enferma? se enferma cuando uno repite muchas cosas o es una persona que todo el tiempo está deseando cosas negativas a los demás malas intenciones miente ojo cuando se dicen mentiras cuando se habla se habla más de lo que es el cuerpo se enferma el cuerpo exacto recuerden que no están afectando a los demás están afectando primero así ¿y hay gente que se vuelve o sea de ser tan habitual las mentiras se vuelven ya eso se vuelve alguien decía alguien decía y es una expresión que se me quedó que es muy fuerte y dice de la mentira o de la calumnia siempre queda la duda ¿cuántas personas con sus palabras cuántas personas con que le pareció que en ese momento en generar una intriga han arruinado vidas de otros para allá va la pregunta es muy delicada vamos con las palabras que hieren una consecuencia es la que recibe nuestro cuerpo pero ¿qué pasa con las personas que son heridas que son lastimadas con el vocabulario que nosotros utilizamos? a veces dicen hablamos de esposos hablamos de hijos hablamos de amigos hablamos incluso en nuestra vida laboral ¿qué consecuencia trae el poder de la palabra en las personas que reciben un insulto o un maltrato verbal? y disculpa me agrego algo y es que dicen que duele más una palabra que tuvo el mismo golpe que no era uno total de hecho se ve la violencia intrafamiliar que muchas veces se habla de los hombres también se habla de la violencia psicológica entonces así como muchos hombres agreden desde lo físico a veces la forma en que las mujeres como no lo hacen desde lo físico lo hacen desde la palabra y es a veces violencia es violencia pero es muy lesionante entonces aquí vamos a abarcarlo todo es a nivel empresarial a nivel de familia tengan en cuenta que a veces los que más herimos son los seres más cercanos los que más nos aman y los que nosotros decimos más amar entonces ojo ahí se utiliza también mucho el impulso negativo se cree que diciéndole algo de un refuerzo negativo a una persona se va a lograr que actúe ¿cierto? entonces yo le digo mira haz las cosas de esta forma entonces como no hace caso pero claro porque como usted no es capaz porque usted no sé qué a ver a ver si es que puede ¿cierto? como un reto pero son impulsos negativos se puede hacer que genere una acción que la persona haga lo que tiene que hacer y a veces en los trabajos se utiliza bastante menospreciada a las personas pero también en la familia en todo lado por ejemplo cuando en las parejas que yo creo que se utiliza menosprecio se utiliza sobre todo estos esposos que son crueles con palabras que les queda más fácil a ellos entrar y escupir una ráfaga de palabras maldichas que sentarse a hablar en un diálogo exactamente me encanta lo que dices es más fácil decir una cosa es obligante a asumir la responsabilidad mi responsabilidad porque además es mi responsabilidad de presentarse a un diálogo de reconocer que yo tengo también unas carencias que si hay algo de la otra parte que no está funcionando también hay algo de mi parte que está participando para que eso suceda entonces ojo ahí es la responsabilidad ser responsables también de nuestras palabras de lo que pensamos utilizar este privilegio este don de la palabra para construir para edificar no para destruir que puede pasar o que consejo le dan de pronto a estas personas que han lastimado y que ya que ahí hay algo en el corazón vamos a estar atentos y creo que aquí lo primero es cuando yo de mi boca por eso dice de la bondad de corazón habla la boca cuando de mi boca salen solamente insultos groserías palabras desobligantes juicios de eso no está diciendo nada más que esa es la forma en que yo me hablo es la forma en que yo me trato la forma en que me acostumbré y soy mi mayor juez entonces la compasión ¿cuál es la compasión? la compasión es el estado de amor más elevado no es lástima es ser compasivo conmigo mismo entender que si yo cometo errores entender que a veces me voy me voy de boca mis palabras no son las mejores pero ¿por qué? porque hay un dolor en mí entonces no me sale otra cosa que la rabia entonces tengo que trabajar conmigo tengo que trabajar esa rabia comenzar a verme desde el amor y desde la compasión la aceptación y así voy yo a poder de una forma amorosa si lo hago conmigo puedo hacerlo para los demás entonces cuando alguien emite un juicio cuando alguien cuando alguien refleja diciendo a su esposa en cambio decirle a su esposo a los dos como estás de bello estás hermoso ven te arreglo acá ven para que te veas mejor te queda mejor esto y se versa el hombre hacia la mujer si todo el tiempo son palabras desobligantes ¿no? pero ¿cómo está de gordo? ¿cómo está de gorda? pero ¿cómo está de gordo? a veces aún cuando esté bonito si usted se ha fijado que a veces se arregla el uno o el otro y entonces viene el no pero ¿cómo debe no? a ver si se pinta más ¿no? o ¿por qué no se arregla? no pero es que está muy flaco eso solo denota eso solo denota la inseguridad de la persona que lo está diciendo eso solo quiere decir que puede ser que esté muy bonita y la persona se siente tan insegura que quiere que el otro no se sienta cómodo porque tiene miedo a perderlo entonces más allá de estar destruyendo el autoestima del otro es construir porque es construir en pareja si mi pareja me está halagando si esa persona está pendiente de mí te preocupa pues yo voy a tener ojos también para ella no voy a estar escuchando claro voy a recibir los elogios de los demás pero yo lo tengo primero en casa entonces no van a haber vacíos entonces realmente es mucho lo que se puede hacer con este don de la palabra con este poder de construir de amar de edificar primero con nosotros mismos y así mismo compartirlo con los demás ¿cuánto daño le podemos hacer a un hijo nuestro con una palabra maldicha? por ejemplo un hipotético caso no sé haciendo tareas pero si usted es bien bruto ya le ha explicado no sé cuántas veces ¿cuánto daño le puede generar esto? o cuando tú comparas también de pronto que se están escuchando la comparación de los hermanitos que también es algo exactamente mira para responder tu pregunta cada uno de nosotros dice cuenta siendo un adulto estructurado una persona que sabe discernir entre lo que quiere recibir y lo que quiere dar una persona que cuando tú le dices oiga cómo está feo no pues eso es lo que usted cree pero yo me siento divinamente ¿cierto? si a una persona adulta que tiene esta capacidad de discernir se afecta imagínese a un niño que no tiene esta capacidad de discernimiento un niño que es una esponja que absorbe todo que todo lo que le dicen hasta los 7 años es ley que todo lo que él no puede decir esto sí esto no se hace una verdad para su vida y después para ese niño volver a hacer relaciones personales hacer una vida crecer y como adulto también relacionar va a ser mucho más complicado realmente ese asunto se va a complicar entonces aquí el poder de la palabra es para utilizarlo bien y además les digo yo les he hablado que tengo una terapia que es para sanar la huella de nacimiento porque también lo que se dice cuando está en el diente de la mamá también queda en la queda en la y es que muchas veces esas siempre lo he dicho esas cadenas esa como que se repite generación a generación por eso sería importante claro romper con eso de raíz claro hay que sanar hay que sanar y sanar con amor algo Jenny que nosotros vemos ay bueno nos están avisando pensé que era una llamada dijiste tú esta cámara hace el tiempo de televisión corre muy rápido mira ya se nos va otro punto más muy bien vamos a concluir ahorita con ejercicios ejercicios importantes nuevas que tenemos no y mira que que algo que yo he puesto muy muy en práctica y es el poder de la palabra en cuanto al amor y créeme que funciona el 100% ya ahorita te explicamos así que vamos a invitar a todos nuestros amigos televidentes a que no se despeguen de sus pantallas ya regresamos con mucho más de bienvenida a la mañana casa bella tv una cita con el mundo del arte y las manualidades luzmila burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a casa bella tv casa bella tv lunes a viernes de 10 30 a 11 y 30 de la mañana por canal 6 lo que tú quieres ver atención amiguitos ustedes que son parte fundamental de nuestro programa queremos invitarte a participar con nosotros les esperamos usted amiguito angelito que sabe cantar bailar dibujar aquí aquí con las puertas abiertas en su programa familiar minutico kiss los esperamos con el cable televisión canal 6 aquí minutico kiss y chispín los estamos esperando el poder de los motores aceleradores a fondo mujeres bellas autos de carrera de calle y de colección máquinas a punto turbo racing próximo sábado a partir de las 9 de la mañana soñarás a toda velocidad sueños a todo motor col cable canal 6 el canal de los motores y de los fierros un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero de parte del 7 almuerzos y de acá del chicanero es que papá les habla el chicanero de xenogueda kindío un tipo que tiene mucha mucha plata pero mentiroso si no soy oiga con decirle que estoy en los estudios de col cable televisión canal 6 para invitarlos al magazine de bienvenida a la mañana de 8 a 10 o síganos en las redes sociales o contáctame al 322 255 8923 si o no papá hola mis amigos como se topa les habla su gran amigo y comediante el 7 almuerzos invitándolos a que conozcan más de nuestro show reviviendo el folclor colombiano show cómico musical contactemos al 320 808 1712 para hacer reuniones empresariales familiares no se los olvide 320 808 1712 bueno y continuamos aquí en bienvenida a la mañana hablando del poder de la palabra y estamos teniendo una discusión extra cámaras con respecto a qué pasa cuando una persona ya ha sido herida y qué va a pasar si es solo terapia bueno ideal terapia pero si hay muchas cosas que cada uno de nosotros puede hacer y es hacer una reflexión y un discernimiento de un discernimiento de con qué me quedo que eso es verdad y que no porque no no porque alguien me lo diga es verdad y yo lo tengo que tomar a verdad hablamos hablamos hace un par de programas y previo hacia así a la de no tomar nada personal en los cuatro cuerdos hablamos del libro de los cuatro acuerdos Y realmente es muy importante. Entonces, estábamos diciendo, si yo digo algo y si ya la embarré, o simplemente dije algo por el momento, los ánimos estaban caldeados, pues también tengo la capacidad de utilizar este poder de la palabra para decir, ¿sabes qué? Lo siento. Para reconocerlo, pero yo, si el otro no lo acepta, si no está en la, también está muy molesto y no quiere, listo, pero que de mi parte, que de mi parte esté ese gesto donde yo diga, reconozco que no era lo adecuado, reconozco mi responsabilidad. También te dejo a ti, cuando yo le digo al otro, tomo mi responsabilidad, me excuso y digo, bueno, aquí yo estuve mal, ¿cierto? Le entrego al otro la responsabilidad, ¿de dónde estuvo él? ¿Qué botones impulsó? ¿Qué detonó para que hubiera un comportamiento? Exacto, para que hubiera ese comportamiento. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer. Como decía un gran amigo mío, Dubén Aristizábal, o dice aún, él dice, ¿cuál es la mejor forma de arrepentimiento? Es no volverlo a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Soy consciente, soy consciente de que esa expresión que tuve no fue la mejor, pero de la misma forma puedo decir, ok, estoy. Y a veces hay personas que tienen más dificultad con esto, que están acostumbradas a ser responsivas, pero cuando uno se hace consciente, cada vez que tú lo haces y dices, wow, aquí me fui, aquí se me fue, y digo, bueno, excúsame, poco a poco, cuando tú eres consciente, es muy fácil poder cambiar eso. Estábamos hablando también, y con Susy hace un momento, extracámaras, de cómo, qué yo puedo hacer para mejorar y utilizar este poder de la palabra de una forma apropiada, y no solo correcta, sino a favor, ¿cierto? Entonces, vamos a cambiar para no estar lesionando ni lesionándonos la forma en que nos hablamos a nosotros mismos y la forma en que hablamos con los demás. Entonces, es como, ¿tiene que hacerlo? No, no tiene que hacerlo. Puedes hacer tal cosa, es posible comenzar a cambiar, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, y ojo con esto, el cerebro no reconoce la palabra no. Cuando tú le dices a un niño, no lo hagas, su cerebro más no hay, porque el cerebro desconoce el no, y es como si le dijeran, hazlo, ¿cierto? Entonces, es decirle, evita hacer tal cosa. Que era el ejemplo que yo asumí hace muchos años, recuerda que tienes que pagar el recibo más tarde, no olvides pagar el recibo, que por lo general es el término más coloquial, no olvides que tienes que pagar el recibo, y justo se olvide, ¿sí? Entonces, recuerda hacer tal cosa, vamos a comenzar, entonces, empezar a esos refuerzos negativos, no, no voy a comer, voy a cuidar mi alimento, es diferente. Exactamente. Es diferente, vamos a comenzar, entonces, la forma en que nos hablamos, y le hablamos a los demás. Ayer les dije aquí a los muchachos, sobre todo aquí, voy a poner de ejemplo al señor Jason González, empecé con mi dieta, empecé con dieta, ¿no? Entonces, ellos estaban haciendo un desayuno no tan saludable. Sí, él me dijo, Susy, tú te matas de hambre. Pero ahorita, ¿por qué está haciendo dieta? Tú te matas de hambre, me dice, no, tú te estás muriendo de hambre, le digo, no me estoy muriendo de hambre, sencillamente estoy cambiando mis hábitos alimenticios. Voy a comer, pero de una forma diferente, es diferente comer una fruta, no sé, algo nutritivo, a comerme un poco de grasa. ¡Ah, un aplauso para Susy! Bien, Susy, sigue así. No, sí, es que él utiliza unos términos que no se van a utilizar. Claro, por ejemplo, aquí incluso voy a darles un tip con respecto a, ustedes me han escuchado que hemos hablado del reto de los 30 días con cafetos, he liberado peso. Yo siempre digo, liberé peso, dos tallas ya voy, estoy hablando de que ya son 9 kilos menos. No, y que tú decidas que no. Pero yo digo, libero peso, nunca digo perder peso, porque para el cerebro, cuando yo digo, estoy perdiendo peso, siempre va a querer a buscarlo, siempre va a buscarlo, sí, sí, es así. Entonces, ¿qué digo? Libero peso, porque me libero de cargos. Con razón no he perdido nada. Con razón. O sea, además, les tengo... Cada vez vuelvo y lo encuentro. Les tengo además un adelanto. Bueno, resulta que el próximo jueves 14 voy a hacer el lanzamiento de Sanar con Amor y Bargen y Fajardo, la línea Aromas. ¿Aromas? ¿Son perfumes? Aromaterapia. Aromaterapia. Entonces, voy a hablar el próximo miércoles, adelanto, vamos a hablar de aromaterapia, de para qué nos sirven las plantas, cómo utilizarlas, los diferentes métodos. Y adicional, cuando se hace una dieta, cuando estamos trabajando, dejando adicciones, la aromaterapia funciona muy bien para control de la ansiedad y vamos a hablar de eso la próxima semana. Entonces, para que estén muy atentos. Bien, entonces, ese es el tema que vamos a tener para el próximo miércoles. Estábamos hablando de cómo modificar y empezar a hacer ejercicios. Vamos a comenzar esto, ¿no? Vamos a buscar palabras a positivo, que den refuerzos positivos. Entonces, también cuando ustedes estén en su empresa con sus empleados, van a hablarlo a positivo. La forma es, bueno, equipo, vamos para adelante, no sé qué. No es lo mismo decir, es que ustedes, dependiente, no hicieron nada, porque eso es mentira. Alguien está trabajando, está haciendo su trabajo, ¿cierto? Entonces, decir, puedes mejorar esto. ¿Cómo es el tema que puedes hacer mejor? Puedes mejorar. Dame más. Mira, se pueden mejorar en sus aspectos. Claro que sí. Entonces, vamos a utilizar esa parte. Recuerden, vamos a también hacer este trabajo que les dije, 21 días. Por 21 días, algo que yo me repita, se hace una verdad. Entonces, por ejemplo, estoy en mi peso. Vamos a hablarlo del peso. Estoy en mi peso ideal. Si yo me estoy diciendo, estoy en mi peso ideal, que es tanto. Todos los días, lo puedo poner en el espejo, en algo que yo me mire y lo leo, y lo leo, y lo leo. Por 21 días se hace una verdad. Si hago ejercicio con una música, claro. El reto con Jason a decir 21 días ya tiene menos pancilla. ¿21 días, me dices? Sí, por 21 días seguidos, sin parar, cualquier cosa que yo me repita, se hace una verdad. Si yo me digo por 21 días, y obviamente decírselo siempre, estoy sano, estoy mejorando. Si hay un problema de salud, ojo para las personas que tienen alguna condición, o emocional también, ¿no? Mental, emocional, estoy bien, estoy mejorando. Cada vez me siento mejor. Si yo lo empiezo a repetir, por 21 días se hace una verdad. Nuestro cerebro genera las conexiones y las redes neuronales, los canales, para que esto se haga verdad. Entonces vamos a hacerlo. Y estar atentos, consciente de que soy consciente. Ojo a esta frase, consciente de que soy consciente. Entonces cuando haga cualquier cosa que haga consciente de que estoy consciente, voy a ser un observador de cómo me estoy expresando. Cómo me hablo a mí mismo y cómo le hablo a los demás. Y ahí está la respuesta a por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Sea muy bueno o sea no tan bueno. Entonces sí hay mucho que podemos hacer utilizando este poder de la palabra y esa es la invitación para todos. Eso quiere decir que nosotros mismos nos encargamos de nuestra realidad, de nuestro presente. Entonces ojo aquí. Somos artífices de eso. Aquí la cuña, ¿cómo estamos hablando de nuestro país? Ojo. Uy, sí. ¿Qué estamos hablando los gobernantes? Ojo. Utilicemos este don y este poder para hacer que eso se modifique. Mira, 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 Jenny, que es algo muy interesante lo que tú dices. Sí, tú dices, por ejemplo, muchas personas culpan al gobierno por el estado actual, pero si se ponen a hacer una balanza, ¿quiénes son realmente los culpables de que el país esté como esté? Corruptos sin escrúpulos. Entonces es hacer la balanza, más allá de buscar culpables, es buscar dentro de nosotros mismos y evaluarnos. Y cuál es mi parte, ¿no? Ojo, hablamos de que hay corruptos, de que hay ladrones. ¿En dónde yo estoy? Yo les hablé de la obra de Diego Camargo. Sí. ¿En dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es mi parte? Yo hablo con engaño, hablo con verdad. Ojo, el poder de la palabra. Ahora, todo lo que yo digo es cierto, exagero las cosas, le añado alguito para mi conveniencia, entonces ahí estoy engañando. Me estoy engañando a mí, estoy engañando a otros. Ojo, me tomo algo más para mí. Entonces, ahí tomo... Queremos justicia, queremos... Sí, tener personas justas cuando nosotros de pronto... Sí, compro cosas piratas, hago, hago, sí, utilizo las palabras de los otros y las apropio como mías. Ojo, me llevo los créditos de las otras personas. Vamos a estar ahí porque ese cambio viene desde nosotros mismos. Ajá, y ese va a ser el resultado que vamos a tener. Jenny, ¿tienes de pronto alguna terapia? ¿Tú sigues enviando estos tipsitos a través de redes sociales? Claro que sí, semanalmente estamos enviando meditaciones, estamos enviando material, informaciones de Sanar con Amor. Ahí está, es el 317... Perdón, 312-761. Ajá, 7467. Ahí está el WhatsApp de Sanar con Amor. Agrávenos tu número celular, manden un mensaje de Comenzar a Sanar y se les va a estar enviando información, meditaciones, cosas útiles y prácticas para su vida de vivir. Tenemos los productos de Sanar con Amor. Están las terapias también. Aquí pueden agendar. Entonces, lo que tenemos son cosas maravillosas. Y el próximo jueves, 14, voy a editar a las 6 y 30 de la tarde, una charla de aromaterapia gratuita. Pueden asistir y van a estar en el lanzamiento de la línea Aromas de Sanar con Amor. Va Jenny Fajardo. Vamos a estar desgustando café tu gourmet. Me han dicho, estamos hechos y con tese joyas además. Tenemos una sorpresa divina. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias Jenny. Y a las personas que nos acompañaron el día de hoy. A Raquel Vargas, Johanna Orjuela, Paola Andrea Mota, Blanca Romero, Pilar Vargas, Andrea Marcela Rodríguez. Está por acá la señora también Caterino Laya Doncel. Tengo otros comentarios por acá. Pau Ramírez, Oscar Daniel, Jennifer López Sánchez. Dice, interesante, me gustan todos los temas. Un saludo. Juan David Blanco, felicitaciones. Patricia González. Es así, me encantan las terapias con Jenny Fajardo. Ahí están las personas que dan feliz trabajo. De nuestra invitada. Jenny, de antemano agradecerte por acompañarnos estos momentos. Muy, muy importante ese tema que trataste el día de hoy. Y bastantes cosas productivas nos llevamos. En verdad, muchas gracias. A practicar, a practicar. Recuerden también postearnos en redes sociales. Arroba Cafeto Gourmet, arroba Sanar Con Amor. Y colocar los beneficios de Cafeto. También en Canal 6. Dos beneficios de Cafeto para que se ganen los kits. Tres kits de regalo de Cafeto Gourmet a finales. Y en este caso, ¿las palabras son mejores cuando se dicen? Con amor. Con amor. Con amor, totalmente. Sanar con amor. Susi, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, monita. Así es. Bueno, gracias a ti. Y gracias, Jenny, por estar compartiendo estos temas tan interesantes con nosotros. Y por supuesto, con todos los televidentes. Quiero darle de verdad un saludo muy especial a Óscar. Óscar está viendo el programa. Está muy contento. Óscar Daniel. Y me dice que los argentinos quedaron enloquecidos. Es el término que él utiliza con la nota. Y bueno, que no han parado de llamarlo. De verdad que un saludo para Argentina. De hecho, hoy se está celebrando el Día del Trabajador en este país. ¡Oh, qué buen dato! Muy bien, eso sí. Entonces, un abracito para Óscar. Muchas bendiciones. Besos, bendiciones de verdad para todas las personas que ven. Bienvenida. La mañana, ¿dónde estoy? Me perdí. Aquí estoy. Muchas bendiciones, de verdad. Gracias, gracias. Gracias, participen, interactúen y de verdad que se pueden llevar todos estos premios que tenemos para todos ustedes. Muchas bendiciones. Feliz resto de día. Llegamos al final. Ya llega Casa Bella TV con la señora Luzmila Burgos. 10 y 30 de la mañana en punto. La cita el próximo viernes, si Dios lo permite, a las 8 con más de Bienvenida a la mañana. Bendiciones para todos. Pásenla rico. Chao, chao. Adiós. Adiós.